Bueno, y vamos al cara a cara para esta batalla entre Cortés y Suárez. Cuatro años mayor Cortés, a la altura de una pulgada más para el Español. Y el alcance también son cuatro pulgadas y medias, más para Oscar Suárez. Cara a cara para esta batalla. Ahí está el Jacaré Suárez, que hoy enfrenta a Cris Cortés, local de San Antonio. Por eso la algarabía del público. Usted listo, usted listo. Y ahí está la campana, campanita. Arrancamos con las acciones de blanco. Anda el Español Suárez, de negro anda Cortés, el local. Ya lo saludó con la low kick, que le dijo buen día. Con una low kick, ya trató de buscar el takedown. No esperaron mucho para mostrar su estrategia. Vamos a mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo desde España. Pendiente de esta batalla, ¿no? También desde Zacatecas nos mandó un mensaje el Teco Quiñones, uno de los mejores peleadores de la historia de México. Sí, señor, un gran peleador. Saludos hasta Zacatecas. Estuve hace poquito por ahí por Fresnillo. No, es hermoso. Yo estuve entrenando en la altura de Zacatecas. Gente muy bien. Cuidado con el golpeo izquierdo ahora de parte de Óscar Suárez. Buena defensa de Óscar Suárez, que no solamente defendió el takedown amenazando con una guillotina, sino que después, cuando trató de buscar el derribo, lo castigó con el gran ampano, ahora con una rodilla espectacular este muchacho. De nuevo ahora en velocidad, Óscar Suárez, cuidado que conectaba con el upper a su rival que busca el derribo de nuevo. Creo que así lo queríamos ver a Óscar Suárez, activo en la defensa. Antes su defensa de takedown era más pasiva, se notaba más frustrado. Ahora todo es trabajo con Felipe Verdun en California, se está notando y está mucho más activo en su defensa. Mucha velocidad sobre todo del lado de Óscar Suárez, señores. Y explosión. Es muy explosivo. Luis ahora Cortés evitando que lo derriben. ¡Y ahí está! ¡Poder, poder, poder, señores! Hablame de evolución. Hablando de Óscar Suárez. No solamente lo revirtió, sino que él buscó un excelente derribo espectacular. Y hablaba de la explosividad. Y ahí lo dejaba ver, ¿no? Impresionante cómo se llevó al piso a su rival. Ahora sí, gana la espalda. ¡Excelente! Y ahí buscando, buscando polar los ganchos para el Mataleón. Don Cajuar está buscando el Mataleón. Está dominando un brazo. Tiene un brazo dominado. Pendiente el referí. Pendiente el referí. Trata con fortaleza física. Tiene todo el tipo de mundo. Con una de las piernas está dominando el brazo. Ahora se suelta. Recupera. Recupera el brazo, pero tiene los ganchos. Sigue en una buena posición. Óscar Suárez. Sí, señor. Hasta el momento mostrando gran funcionar a Óscar Suárez. Excelente cómo se le fue. Le ganó la espalda. Trata de revertirlo. Y en la transición de Cortés. Va a buscar el triángulo. Va a buscar el triángulo. Lo empuja hacia abajo. Tiene que empujar hacia abajo la cabeza. Tratar de ajustar. Agarra la canilla. Es buena la defensa de Cortés. Pero es bueno el ajuste de Juárez, que ahora sí está por cerrarlo. Tiene que empujar la cabeza hacia abajo. Tiene que empujar su canilla. Se le escapó el brazo. Muy bueno los dos. Otra vez a buscar el triángulo. Otra vez a tratar de empujar la cabeza. Cuidado con el parante de brazos. Lo suelta ahora Cortés. Inteligente Cortés. Le hizo un slam, pero igual, de todas formas, Juárez trató de abrazar la cabeza. Y sigue con posibilidades de lograr el triángulo. Le da dos brazos para adentro. Ahora ya está en la guardia. Bueno, hasta el momento, batalla eléctrica esta que estamos viviendo. A continuación, entre Cortés y Suárez. Cortés. Buscando el golpeo con poder ahora Cortés. Bien activos los dos. Cortés desde arriba tratando de buscar el ground and pound. Y también Oscar Suárez que, como te decía, iba a mostrar evolución en su juego. Y la mostró no solamente con el de arriba, sino con todo este intento de sumisión. Y haciéndole caso, Suárez todo momento a su esquina. Mira y mira. A Verdun lo mira y recibe las indicaciones. Buena la transición. ¡Cómo lo invierte! ¡Qué manera de voltear la torteña! Con la mariposa abajo, con la chave de brazos. ¡Y ahí está, Suárez! ¡Ahí está! ¡La victoria para Oscar Suárez! Con esa palanca de brazos y la celebración con todo su equipo de trabajo, Tonga. ¡Espectacular la performance de Oscar Suárez! ¡Gran evolución! Venía de una derrota. Hizo sacrificio. Se vino de Europa. Está lejos de su familia. Lejos de su papá que lo acompañó en toda su carrera. Vino y demostró lo que tenía que demostrar. ¡Espectacular! No solamente en el derribo, en el intento de sumisiones, sino cómo se mantuvo en calma. Y se lleva hasta gran, gran, gran ámbar. Baila, festeja, se lo merece. Felicitaciones a este muchacho de Tenerife, que, permíteme decirte, tiene un poco de sangre uruguaya. Ah, bueno, ah, bueno. Tome partida, por favor. Gran victoria el día de hoy para Oscar Suárez por la vía de la sumisión. Y qué gran demostración de Suárez. No, espectacular, espectacular. Es muy explosivo. Siempre se caracterizó por tener un gran striking, pero hoy demostró que ha mejorado muchísimo el jiu-jitsu, que ya no se frustra, como te decía, tiene muchísima experiencia toda una vida de artes marciales. Pero a veces las derrotas juegan mal para la carrera de un peleador, y sobre todo para un muchacho tan joven como Oscar Juárez, que tiene 21 años. Pero hoy demostró una gran evolución y una excelente performance. Bueno. Gran, gran demostración. Sobre todo, el espectáculo que dieron ambos. Ambos. Fue una buena batalla. Corta en el primer asalto, pero intensa. Voy con Lupe Contreras para oficializar la victoria de Suárez. Damas y caballeros, La Esquina Azul aplica una palanca de brazo, obligando a su rival a darse por vencido con un tiempo oficial de 3 minutos 37 segundos del primer episodio. Ladies and gentlemen, the blue corner secures an arm bar forcing his opponent to tap with an official time of 3 minutes 37 seconds of the opening stanza. Your winner, by way of submission, el vencedor por su misión, de Tenerife, España, Jacaré Oscar Suárez.